Es decir, les han dado, ha sido un disparate total. ¿Saben ustedes lo que nos cuesta esto? No son los 220 millones que se han llevado ahora y tiro porque me toca. Es que estos tíos, los vascos y los navarros, se llevan 15.000 millones de euros, nos roban directamente al tesoro público 15.000 millones de euros. Parte por el cupo, un cupo que tenía que haber desaparecido, porque es un cupo del siglo XIX que ya no corresponde a nada y porque manejan los impuestos y luego devuelven lo que les da la santísima gana. Total, nos roban 15.000 millones. ¿Y qué han conseguido con eso? Que son las dos provincias, las dos regiones más ricas de España, con lo que roban al tesoro público. Luego, lo último, es que son legales. Es el único país del planeta, el único país del planeta que tenga una constitución, tanto democrática como no democrática, donde son legales partidos que quieren la destrucción de la nación. ¿Dónde se ha visto que sean legales partidos como los bilduatarras, como los de RC, como los de Convergencia y Unión? Serían ilegales en todos los países. Y aquí no solamente son legales, sino que están destruyendo esta nación. Y termino diciendo una cosa. Mira, querida Isabel Ayuso, tienes toda la razón en lo que has dicho, pero, querida Isabel, te lo vengo diciendo también siempre que tengo ocasión y te lo seguiré diciendo después de verano. Hay que dejar de llorar, Isabel. Ya está bien, ya has llorado suficiente, ya has explicado lo malo y lo malvado que es el psicópata de la Moncloa, este traidor a España, guerra civilista. Ya lo has explicado y ya lo sabemos. Entonces, lo que tiene que hacer es que...